En esta oportunidad vamos a escuchar al exdirector nacional de la dirección administrativa y financiera del órgano judicial de Bolivia, a Alberto Ruiza, quien ha sido destituido por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, sin previo aviso y desconoce cuáles son los motivos, pero aseguró que no ha firmado la planilla de pago a estos exmagistrados autoprorrogados, ha dicho que cada uno cobra alrededor de 20.000 bolivianos mensuales, hoy se sabe de que lo han destituido a este servidor público porque no quiso firmar las planillas para pagar a estos exmagistrados, es por ello que lo han sacado del órgano judicial a Alberto Ruiz. Vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones. He recibido hoy día la notificación del acuerdo del Tribunal Supremo de Justicia de la sala plena, quienes me han hecho conocer mi destitución. Sin embargo, yo soy un funcionario designado que ha entrado con concursos de méritos, con exámenes de competencia, y bueno, se han violado yo creo mis derechos al actuar de la sala plena y destituirme de esa manera. Sin embargo, yo creo que es necesario poder agotar las vías legales para intentar puedan considerar el tema legal y de la forma en que yo he ingresado. ¿Por qué cree que ha sido destituida de manera imprevista, no ha sido notificada al principio, ni anunciada, nada? Yo creo que siempre he sido un funcionario, bueno, en mi caso llevo 24 años en el órgano judicial, siempre he sido un funcionario que he cumplido en todo lo que se me ha encomendado bajo la normativa que siempre ha estado vigente, agradecido con Dios, agradecido con las autoridades, y creo que no he tenido una mayor aclaración o explicación al respecto en esta oportunidad. ¿No sabe algunos rumores, algo que ha sido destituido tal vez? En realidad no, no, solo que ellos han ejercido la tuición de un acuerdo para poderme destituir. ¿Llegó a su despacho porque solicitaron a los sectores sociales que no se les cancele a los magistrados porque habían concluido su gestión el 31 de diciembre? Sí, sí ha llegado, hay un informe al respecto, son las faturas de enlaces quienes se hacen cargo en los tribunales nacionales, como son el Supremo, el Consejo de la Administratura y el Tribunal Agroambiental. Ahora, existe un informe legal al respecto que está elaborado por la jefa de la unidad jurídica en la DAPC. ¿Qué dice el informe? ¿Se los va a cancelar o no se los va a cancelar? ¿Qué dice al respecto? Hacen mención al fallo constitucional, que es de carácter obligatorio y vinculante, como dicen. Creo que en ese sentido estaba el informe legal. ¿El informe hacen los abogados jurídicos, la parte jurídica? Hacen la parte jurídica de la Dirección Administrativa y Financiera para que tenga el respaldo el jefe de recursos humanos de la misma entidad. ¿La prueba de sala plena en estos casos? No, no, sala plena no tiene intuición al respecto en la parte administrativa y de salarios, ¿no? Es una decisión y de cumplimiento para la Dirección Administrativa. Ahora, en el caso de sala plena, usted la designó sala plena, ahora sala plena también lo destituye. Sí, de la misma manera, pero como le mencionaba, mi persona ha sido un funcionario designado, que sí ha dado un examen de competencia, he pasado el concurso de méritos y todo lo establecido, ¿no?, para poder ser un funcionario designado. Ahora, ¿qué recursos le franquea presentar? Porque usted, más de 20 años, fue servidor público. Tengo 24 años en el órgano judicial, realmente ahorita estoy todavía con un balde de agua fría, pero sin embargo, creo que estoy en mi derecho de poder exigir que se cumpla lo que a mí me corresponde, ¿no? Nada más, y intentar. En primera instancia, con las autoridades, tengo tres días, ellos tienen diez días para responderme y posterior a eso yo podría o tendría la opción de cinco meses para presentar mi amparo. ¿Pero va a presentar el amparo? Primero voy a agotar los tres días que tengo para poder solicitar la revocatoria y los diez días para responderme. Eso voy a agotar en primera instancia. ¿Se quiso comunicar con algún magistrado, tal vez, por qué ha sido la destitución? Pero, en realidad, yo tengo un cariño muy especial para los magistrados. Yo considero ellos son los padres de la patria y sé que van a ser respetadas siempre la justicia. Ahora, ¿cómo ha visto la situación que está ocurriendo? ¿Quién va a firmar las planillas para pagárselos los sueldos? ¿Cómo ha percibido hasta el día de hoy que ha sido notificada con la destitución? Bueno, está viniendo en mi lugar, lo estaría nombrando igual, sala plena de manera interina al jefe de Oruro, Noel Blacud. Él estaría a la cabeza, ¿no?, para ver todas estas actividades. ¿Tendría que él firmar las planillas para que sean canceladas? Está a cargo, ¿no? Él sería la máxima autoridad ejecutiva del órgano judicial. Sin embargo, pasa por un filtro que son recursos humanos. ¿Cuántos? Más o menos, ¿cuánto perciben más o menos los magistrados? No tengo el dato exacto, pero son cerca de 20 mil bolivianos mensuales, mensuales, sí. ¿Qué más quisiera decir a la población? Bueno, en realidad creo que estamos atravesando un tiempo un poco complicado, pero que es necesario que la ciudadanía tenga certeza, tenga claridad de las cosas, que nosotros podamos cumplir tanto la ley, la constitución y la normativa. Creo que eso es importante para transmitir incluso a nuestras próximas generaciones. ¿Has visto temor, tal vez, en estos días, por las presiones de ambos lados, sectores sociales también que se están movilizando, magistrados que no han exigido la renuncia, pero no lo han hecho? Sí, he visto una actividad un poco incómoda por parte del órgano judicial al interior y por parte de la población también. Creo que necesitamos tener certeza de lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer. Es necesario llegar a un acuerdo. ¿Los anteriores no tenían problemas con los anteriores magistrados? Bueno, es la primera vez que nos sucede, creo, en el país, ¿no? Una prórroga del órgano judicial antes nunca había existido algo así. Gracias, que le venga. Muchas gracias.